El proyecto ATSQ Plan es una iniciativa intercluster promovida y liderada por el Packaging Cluster en el que también participamos el Funcional Print Cluster. Está a caballo entre dos regiones, las empresas pertenecen tanto a Cataluña como a Navarra. El proyecto participa tres pymes y una startup. El objetivo del proyecto es digitalizar los datos de producción de Rioset para por un lado mejorar la gestión de la propia producción y por otro lado tener un mejor control y seguridad en toda la parte de gestión de las tintas. Esto lo hacemos con diferentes tecnologías tanto de hardware como de software y también de sensórica impresa. En el proyecto hemos desarrollado sensoras pasivas clorométricas para detectar etilacetato en un ámbito ATEX. Desarrollo sensores pasivos para detectar etilacetato es un reto tecnológico porque teníamos que desarrollar nuevos materiales que son sensibles a este tipo de solventes y también además utilizar este material para desarrollar tinta funcional que se puede imprimir etiquetas colorométricas para detectar este este solvente. Irontec ha participado en ese proyecto ahí desarrollando un equipo ATEX como podéis ver de zona 2-22 con el objetivo de poder ayudar a implementar software en las plantas industriales y poder reducir costes y mejoras de procesos industriales. Es parte del nuevo tema medioambiental que nos ayuda con toda la autorización. TAY es una empresa tecnológica que tiene un sistema MES de desarrollo propio, en este caso se llama Cuplan y para este proyecto lo que hemos hecho ha sido desarrollar toda una gestión de tintas de almacén y también poder asociar los consumos de las tintas a las zonas de fabricación y establecer una trazabilidad del consumo de la tinta durante el proceso. Los beneficios que va a tener este proyecto para Reuset va a ser una reducción de los stocks que actualmente gestionamos, una optimización de los recursos en planta y una mejor gestión de los movimientos internos de la tinta en nuestras instalaciones. Es un proyecto financiado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo dentro de la convocatoria de apoyo a la SAEI. Contribuye en la transición hacia la digitalización e industrialización 4.0 de las pymes. El objetivo es mejorar la competitividad de éstas incorporando nuevas tecnologías en sus modelos de negocio que les permitan innovar de una forma más eficiente, enfocada a las necesidades de los usuarios.